Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo lanzamiento de la casa de Calvin Klein, que en este caso es DeFi. O más bien, ¿cómo se tiene que decir? Porque es Calvin Klein, se dice DeFi. Es un perfume, mi estimado, que cuando yo lo leí por primera vez, me decepcionó, ¿ok? El perfume, pero no me decepcionó por otros motivos. Me decepcionó por el simple motivo, por el simple hecho de que es un perfume que ya lo habíamos solido antes y varias, pero varias veces. ¿Y qué te parece si empezamos con la presentación? Primero que nada, pues la caja. Cuando tú la veas, te vas a dar cuenta que es una caja azul que va a decir Calvin Klein, DeFi. En la parte de abajo vas a tener tu batch code, en la parte de arriba vas a decir Calvin Klein y en la parte de atrás vas a tener todos tus ingredientes. En sí, es una caja bastante, bastante sencilla, como siempre lo ha hecho Calvin Klein. Y ahora nos pasamos a la botella que como puedes ver, tiene dos sopas, dos esquinas, pues puntiagudas y dos circulares. También vas a tener el nombre de Calvin Klein junto con DeFi y para ser sincero, tienes un atomizador decente. Y ahora sí, mi estimado, lo vamos a oler. Es un perfume que cuando tú lo huelas por primera vez, te vas a dar cuenta que huele mucho a la parte de alcohol. El perfume es un agua tocador, pero cuando tú lo huelas, te vas a dar cuenta que, oh boy, sí que tiene alcohol. Luego te vas a dar cuenta que el perfume destaca mucho sobre la lavanda. Y te voy a ser sincero, es una lavanda que a mí me gusta demasiado, pero no simplemente tienes la parte muy fuerte de lavanda. Y además de tener esa parte de lavanda, acaba de aclarar que esta lavanda es una lavanda moderna, ¿ok? ¿Por qué? Porque no huele antigua, pero sin embargo sí huele sintética, ¿ok? Y eso es algo que hay que tener muy en claro. Y además de tener lavanda, vas a tener una nota cítrica que es de bergamota, vetiver y además acordes de ámbar. Nos vamos a pasar directo a qué se parece. Cuando yo lo li por primera vez, me he recordado bastante a Sarro Sport. Es un perfume que tiene bastante lavanda, mucho, pero mucha más lavanda. Y en sí, este tiene más las notas amaderadas junto con esclarea. Entonces, cuando tú huelas o compares estos dos, te vas a dar cuenta que, mira, por ejemplo, aquí tengo a Sarro Sport y aquí tengo Defy. Cuando tú los huelas, te vas a dar cuenta que el Defy tiene una parte cítrica. Es la única diferencia. Para serte sincero, esa es la única diferencia que hay entre Defy y Azarro Sport. Y Azarro Sport es un perfume que yo le tengo bastante cariño. ¿Por qué? Porque es un Montblanc Legend. Es ese tipo de perfume joven, pero muy barato, ¿ok? Ahora, el perfume Defy, Defy, se huele sintético. Es un perfume que desde la primera nariz, desde la primera olfatidad, te vas a dar cuenta que es un perfume que huele excesivamente sintético. Y sí, mi amigo, es un perfume que huele excesivamente sintético, ¿ok? No esperes un perfume que tenga una bergamota muy natural, que tenga una lavanda muy natural o que tenga acordes de ámbar naturales junto con, obviamente, el Vetiver. ¿Por qué? Porque desde la salida te das cuenta que es un perfume muy, pero muy sintético. En la duración, mi amigo, tiene una duración bastante buena de un perfume normal de las 6 a las 7 horas, sin ningún problema. Con una proyección bastante, bastante buena durante las primeras 3 horas, junto con una estela bastante, bastante buena. Ahora nos pasamos al público. El público de este perfume es un público juvenil, ¿ok? De los 14, los 18, los 20 años. Defy, Defy, significa más que nada desafiar, o sea, ser valiente, ser bravo. Entonces, la idea que me da esto es que este es un perfume que se lanzó para el público joven para poder que ellos lo compraran y el mismo nombre como, ah, pues desafiar, que o sea, voy a salir con una señorita o voy a ir a hacer esto, voy a ir a una entrevista de trabajo y lo quiero conseguir. Entonces, esa fue mi idea, mi lógica que yo tuve cuando, pues, olí Defy, ya oliéndolo bien. Es un perfume, pues, juvenil. Entonces, mi amigo, ¿en qué categoría te voy a poner Defy? Defy está en la misma categoría de un perfume joven, chicloso. ¿A qué te recuerda eso? Ah, uno de los primeros fue, pues, Halloween Man Hero, que es un clon de Invictus. Si lo quieres llamar de esa manera, bueno, es un clon de Invictus, es una inspiración de Invictus. Y a eso huele, tiene esa vibra que es juvenil, como si fuese chicle. También tiene una cierta semejanza con el nuevo de Carolina Herrera, en la patineta. Y también tiene una gran semejanza con el nuevo de Ralph Lauren, ¿ok? La diferencia mayor que tiene con este, que este a mí me encanta, lo estoy usando y es como un, oh, boys, excelente perfume. La mayor diferencia que tiene con este es el hecho de tener una parte cítrica, pero no de bergamota, sino más de mandarina. Y al final tiene ese rastro, o esas telas, si lo quieres llamar, que es hasta ya después de la cuarta hora que tú lo utilizas, tienes a vivir a más de una persona más grande. Una persona con poder, o sea, este es el joven y este es una persona más grande. Entonces, vámonos rápido con Defy. Defy es un perfume que huele a bergamota, lavanda, tiene mucha lavanda, pero es una lavanda moderna, muy sintética, igual que el resto del perfume, junto con acordes de hambre. La proyección es una proyección bastante, bastante buena. El perfume te va a durar alrededor de las 6, 7 horas, sin ningún problema ya más contadas. La categoría o la edad que yo lo pusiera es un perfume para una persona joven. ¿A qué me refiero con ese? Que está en la misma gama que el Hero de Halloween, que el de la patineta, e inclusive uno que se le asemeja bastante es Asaro Sport, son que se le asemejan bastante, junto con el nuevo lanzamiento de Ralph Lauren. Son lanzamientos, son de la misma categoría, ¿no? Que es tratar de llamar al público joven. Y además el nombre es tal cual, pues, ser desafiar. Entonces, pues sí. Entonces, de una vez te lo voy a decir. ¿El perfume vale la pena? Para mí es un depende. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona joven de los 14, 15 años y quieres un perfume, pues, para ir a la escuela, para no oler mal. O sea, tienes 14, 15 años, ¿qué quieres en este mundo? No oler mal. Bueno, yo pensaba en eso. Te compras DeFi, ¿ok? Es un perfume bastante, bastante bueno. Va a cumplir la función esa perfectamente. Lo puedes usar en calor extremo, lo puedes usar en frío, lo puedes usar para ir a la escuela, para hacer muchas cosas. Es un perfume muy versátil. Puede hacer todo. Pero si tú ya tienes un perfume que tenga esa vibra juvenil, chiclosa, no lo vale. La verdad, el perfume no es innovador, no esperes algo nuevo. Y además agrégale que huele muy sintético, ¿ok? Eso es prácticamente todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Ahí nos vemos.